99 años, 9 matrimonios, una belleza exuberante y una no tan larga trayectoria en Hollywood como popular vida social. Sasa Gabor ha fallecido en su domicilio cuando apenas le quedaban dos meses para cumplir un siglo de vida. Un infarto de miocardio ha sido la causa de su muerte, según ha confirmado su amigo y publicista Ed Lodzzi. Actriz, pero ante todo famosa. A ella y a su hermana Eva les debemos la creación del concepto actual de celebrity. No era especialmente buena delante de la cámara, pero supo ganarse el cariño del público, y sobre todo convertirse en uno de los personajes indispensables de la crónica social de la época dorada de Hollywood, especialmente por sus excentricidades y los numerosos escándalos que protagonizó, como cuando se atrevió a bofetear a un policía de Beverly Hills. De belleza peculiar y exuberante, la actriz de origen húngaro llegó a casarse hasta en nueve ocasiones, con personajes de la talla del magnate Conrad Hilton o el abogado Michael O'Hara, que había sido el encargado de llevar su divorcio con el diseñador de Barbie, Jack Ryan. Polifacética y emprendedora, la húngara llegó a escribir un libro en el que relataba con todo tipo de detalles cómo había sido su vida sentimental y daba consejos a la hora de buscar un marido rico. Quizá el séptimo arte nunca se tomó en serio su carrera de intérprete porque ella siempre explotó más su faceta de celebrity que la de actriz, y tuvo una gran tendencia a la superficialidad y la frivolidad. Porque, como dijo en más de una ocasión, merezco atención no por ningún talento, sino por ser quien soy. Y aunque no era consciente, estaba sentando el precedente de una nueva forma de entender la fama, aquellos que simplemente por haber nacido en un determinado momento y lugar acaparan la atención del resto del mundo.